NOSOTROS DE LOS POSIBLEMOS DE LOS POSIBLEMOS. LA EMPRESA NESTLE ESTÁ RETIRANDO DEL MERCADO SUS POPULARES BARQUILLOS DE HELADO DEBIDO A UNA POSIBLE CONTAMINACIÓN CON LISTERIA. LA MEDIDA INVOLUCRA A ESTOS DELABORADOS EN BAKER STREEL CALIFORNIA, DE ACUERDO A NESTLE UN EQUIPO DE LA PLANTA DIO POSITIVO A LA PRESENCIA DE ESTA PELIGROSA BACTERIA Y AUNQUE HASTA AHORA NADIE SE HA ENFERMADO DECIDIERON RETIRAR ESTE PRODUCTO POR LA SEGURIDAD DE SUS CONSUMIDORES ASÍ QUE TÓMENLO EN CUENTA POR LO PRONTO NO LOS VA A ENCONTRAR. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.